¡Oye, oye, oye! Cuéntanos un poco sobre, 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 sobre la leña. Más preciso, más preciso. O sea, ¿de dónde proviene la leña? ¿De dónde la consigue? En el monte. ¿En el monte? ¿Pero la compran por carga o qué? Se compra por carga. ¿O por tercio? Pues sí, lo mismo, dos tercios. ¿Cómo es eso? Una bultú, dos lados. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es, cómo es? Dos lados, dos lados es una carga de leña. ¿Y una carga de leña? Son dos lados, un bultú de 25 palos. Ok. O sea, un lado, un lado, ¿cuánto es de palos? 25 palos. Ok. ¿Y entonces la carga son dos lados? Son dos lados, tenían 50 palos. Ok. ¿Y cada cuánto compra usted la leña? Cada dos días, tres días. Depende de ahí, de obvio, son todos para el palo y nicoleña. ¿Cuántas cargas se gasta por día? Un tercio por día, un lado. Un lado. O sea, un lado es lo mismo que un tercio? Un lado mismo, igual. ¿Es lo mismo? ¿Y cuánto cuesta? Vale 4 mil el lado. ¿El lado? 8 mil la carga. 8 mil la carga. Se compra cada... Cada dos días. La carga dura dos días, tres días, depende de cómo.